Biología módulo 16 Transporte en los animales En la hidra, el cuerpo consta de dos capas de células, la que recubre el interior de la cavidad gastrovascular o cavidad circulatoria estomacal, se llama endodermo. En esta capa se efectúa la digestión, los alimentos una vez digeridos se difunden fácilmente hacia las células de la capa exterior o ectodermo. Fasiola de hígado Es un gusano plano y es un parásito del carnero. Casi todas sus células están próximas al exterior y la cavidad gastrovascular tan ramificada permite que el alimento sea transportado a cada una de sus células. En animales más grandes y activos, podemos describir dos tipos de sistemas circulatorios, abierto y cerrado. Sistema circulatorio abierto En este, la sangre circula a través del interior del cuerpo y baña directamente a todas las células. La principal función de la sangre es transportar los alimentos a todas las células, a la vez que recoge los productos de desecho. En la mayoría de los insectos, la sangre no transporta oxígeno. Una característica del sistema circulatorio abierto es que el movimiento de la sangre es más lento, por ejemplo, el saltamontes. Sistema circulatorio cerrado La sangre fluye dentro de un sistema de tubos ramificados que son los vasos sanguíneos. En estos sistemas cerrados, la sangre lleva la mayor parte del oxígeno a las células. Un sistema cerrado debe tener un corazón. Este sistema cerrado lo tienen todos los vertebrados. En algunos invertebrados hay sistemas cerrados, pero más simples. Un ejemplo, la lombriz de tierra, que consta de dos vasos sanguíneos principales, el vaso sanguíneo dorsal y el vaso sanguíneo ventral. Sistema de transporte del hombre El sistema de transporte es cerrado y sirve para muchas funciones, además de la función primaria del intercambio de alimentos y productos de desecho. Regula la temperatura del cuerpo. Proporciona una función protectora al destruir agentes infecciosos y una función reparadora cuando hay tejidos dañados. Composición de la sangre La sangre es la encargada del transporte en el cuerpo humano. Arterias, venas y capilares son un sistema de bombeo. 45% de elementos formados, 55% de plasma. La mayor parte de la sangre la constituyen los glóbulos rojos o eritrocitos, de 5 a 6 millones. Los glóbulos blancos o leucocitos, de 5 mil a 10 mil. Plaquetas, de 150 mil a 300 mil. Leucocitos, forman el mecanismo defensivo de la sangre. Plaquetas, intervienen en los mecanismos de la coagulación. Eritrocitos, transportan el oxígeno al organismo. En cada eritrocito se encuentra la hemoglobina, que son las que le dan el color rojo a la sangre y le permiten funcionar como portadores de oxígeno. El plasma, está constituido principalmente por agua, pero hay otras sustancias como la glucosa, que se encuentra disuelta en él. El plasma transporta el dióxido de carbono y otros productos de desecho celular. El corazón y la circulación. El corazón es un órgano de forma cónica, del tamaño aproximado del puño. Está dividido en dos mitades, una derecha y una izquierda. La sangre del lado derecho va a los pulmones y la del lado izquierdo va al resto del cuerpo. Se recomienda estudiar las partes del sistema circulatorio. Arteria pulmonar, aorta. Vena pulmonar izquierda, vena cava superior, pulmón, corazón. Vena cava inferior. Hígado, estómago, venas portas, vaso, intestino, riñón, arterias renales, venas renales. Las cinco clases de vasos sanguíneos del sistema circulatorio son arteria, arteriola, capilar, venuela y vena. Existen varios tipos de circulación en el humano. Uno, circulación sistemática. Es la gran circulación, ya que lleva la sangre a todo el cuerpo. Circulación pulmonar. Comprende el circuito de la sangre del corazón y los pulmones y de nuevo al corazón. Circulación portal. La circulación de la vena porta incluye el sistema de venas que recogen de las vellosidades intestinales el material digerido y lo llevan al hígado. Corazón es un músculo y se llama músculo cardíaco, el cual es involuntario, es decir, no está bajo control consciente del sistema nervioso. El corazón está dentro de una cubierta como saco, llamada periocardio. El corazón humano la de 80 veces por minuto, un bebé 120 a 160 por minuto, un elefante 25 por minuto y un ratón 500 por minuto. Sistema linfático. Las células situadas fuera del sistema circulatorio están bañadas y nutridas por un fluido llamado linfa. La linfa es recogida por unos vasos especiales llamados vasos linfáticos junto con los nódulos linfáticos y constituyen el sistema linfático. La linfa es recogida por unos vasos especiales llamados visualicamente del sistemaigerion del sistema violenta con linfático. Gracias.